Hola, somos Luis, Andrea, te animamos a que seas responsable, así que quédate en casa, yo me quedo en casa. Hola chicos, soy Pablito Estelato, no estás solo, ánimo, yo me quedo en casa, chao. Hola mi gente, soy Guillermo de La Máxima 79, les hablo desde mi casa. Bueno, quiero saludarlos a todos, a los salseros, los bachateros, y quiero decirles que se queden en la casa y que seguiremos bailando. Ok, un abrazo. Que hola mi gente, este es Loud Dustin Richie, quiero aprovechar este momentico para mandarles un abrazón bien grande, para desearles muchísimo ánimo, y toda esta situación que nos está distanciando de alguna manera, también nos va a unir. Así que mi gente, ya tú sabes, quédate en casa. Hola a todos, somos Ricardo y Silvia. Ánimo, no estás solo. Yo me quedo en casa, un beso para todos. Un beso. Hola, soy Fernando Sosa. Ánimo, no estás solo. Yo me quedo en casa, y tú tendrías que hacer lo mismo. Ciao ragazzi, somos Francesco y Titina. Fátima como nosotros, estén a casa. No es así tanto malo. Hola chicos, soy Chávez de Chávez y Silvia. Y recuerden que no están solos, les mandamos mucha fuerza. Yo me quedo en casa. Hola a todos chicos, yo soy Silvia de Chávez y Silvia. Y en estos momentos difíciles, quiero mandaros mucha energía positiva y mucho ánimo. Yo me quedo en casa. Ciao ragazzi, Carlos Espinosa. Bueno chicos, mi sueño de la curación es Tutti, yo resto en casa. Yo me quedo en casa. Fuerza Italia, fuerza España, los amo chicos. Ánimo, fuerza. Un beso a todos. Hola, soy José Berra, y nada, mucho ánimo, mucha fuerza. Y esto va a pasar pronto. Yo me quedo en casa. Hola chicos, soy Laura López, os mando mucho ánimo. Y yo me quedo en casa. ¿Qué es lo que tú dices? Somos Ataca Alemana y DJ Tigre. Ánimo. No están solos. Yo me quedo en casa. Hola gente, soy José Ferrante, Bachata Fusion, y yo me quedo en casa, y tú haces lo mismo. José Ferrante. Hola gente, soy Elena Bella, y me quedo en casa. Y tú, haces lo mismo. Hola chicos, somos Willy y Nuna. Ánimo, no estás solo, pero quédate en casa. Yo me quedo en casa. Quédense. Ciao. Hola, somos Corte y Judith, y yo me quedo en casa. Hola chicos, soy Juniel Gual. Ánimo, no están solos. Yo me quedo en casa. Son de Acocán. Hola. Hola. Aquí André y Silvia. Quédate en casa. Para poder regresar a bailar todos juntos lo más pronto posible, quédate en casa ahora. Restemos casa. Hola, somos Fabián y Fanía. Los que te alegran los días. Y ánimo, no estás solo. No estás sola. Yo me quedo en casa. Hola chicos. Somos Carlos y Chloe desde Australia y os mandamos un abrazo súper, súper fuerte. Guys, it's really important to stay safe at home, but keep dancing, ¿ok? Yo me quedo... En casa. Hola Dani, hola a todos. Soy Sergio Domínguez de Sergio y Ana. Y ánimo no estás solo. Yo me quedo en casa. Un besito. Buenas chicos, ¿qué tal? Soy Darío de Darío y Sara. Este es un video para mandarles mucha fuerza, mucho ánimo. Es un momento en el que nos tenemos que cuidar unos a otros, así que quédate en casa. Sara y yo nos quedamos la nuestra. Así que mucho ánimo, paciencia y nos vemos pronto. Hola chicos, soy Sara de Darío y Sara. Y nada, esto es para enviaros un montón de ánimo. Que yo me quedo en casa, así que vosotros debéis hacer lo mismo hasta que esto pase, ¿vale? Y nada, pronto estaremos bailando todos juntos en festivales, en eventos. Que Darío y yo tenemos un montón de ganas ya de empezar. ¡Un besito! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Manny Rod y quiero decirte que no estás solo y que juntos sobrepasaremos esto. Así que, mientras tanto, yo me quedo en casa. Hola, soy Fran Santo y recuérdate, ánimo, porque no estás solo. Yo me quedo en casa. Güey, 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 ¿cómo están chicos? Aquí le hablo a Alex Morel, Bachata Dura, deseándole a ustedes mucho, mucho ánimo, mucho ánimo, porque ya pronto, si Dios quieres, vamos a salir de esta pesadilla y poder volver a bailar y disfrutar de la música que nosotros, a todos nos encantan. Así que, un besito y chau, chau. Chau. Hey guys, Desiree Gotzel here with Baby Theo. We're at home and we hope you're at home too, ¿verdad? We hope you're at home too. Staying safe and healthy. We love you guys. Yes, you. You stay safe and healthy. Chau, ragazzi. Somos Simone Serena. Fate come noi. Restate a casa. Hola chicos, somos Simone Serena. Hace como nosotros. Quédate en la casa. Chau. Hola mi gente, somos Alex y Romy desde Miami. Hola chicos, y bueno, queríamos decirles que estamos juntos, todos en esta situación. Y nosotros, nos quedamos en casa. Bye. Bueno mi gente, aquí DJ y Jor, quería decirte que no somos cien, no, somos miles, no. Somos millones los que formamos esta familia. Y quería decirte que tú no estás solo. Mi gente, quedémonos en casa. Ah, y que viva la bachata. Hola mi gente, soy Harold Rancano, desde aquí, desde Canadá. Y quiero decirle que no están solos, que sigan pa'lante y que los quiero mucho. Hashtag, yo me quedo en casa. Hola, soy Daniel Santa Cruz. Y así, en pijamadito, yo me quedo en casita. Yo me quedo en casa. Haz tú lo mismo. Beso. Hola chicos, soy Fotomás, desde Italia. Y chicos, no estáis solos, mucho ánimo. Yo, me quedo en casa. Hola chicos, somos Alfonso y Mónica y queremos deciros que de estas juntos podemos salir. Mucha energía y mucha fuerza para todos. Yo, me quedo en casa. Chao. Chao. Hola chicos, somos Quique y Nair. Y para estos malos momentos queremos enviaros un mensaje de apoyo y mucha fuerza. Queremos brindarles nuestras mayores energías a todos. Prontito nos vamos a volver a ver con muchísimas más fuerzas que antes. Y bueno, y otra cosa muy, muy, muy importante es que no están solos. Yo me quedo en casa. Buenas familia, ¿qué tal? Yo soy Cristian Valdíaz de Málaga y aquí estamos, pasándolo a full. Yo me quedo en casa. Nos vemos familia, bailando como siempre las canciones del señor Dani. Yay. Ya es tarde. Yo sé que te he mandado el vídeo tarde. Y pagaré mi error. Bueno chicos, no sé si esto lo subirá Dani al final. Le he mandado este vídeo un poco tarde porque con el confinamiento yo no sé ni en qué día estoy, señores. Un besito a todos. Un saludito de parte de Pablo Pérez, de Pablo y Raquel. Nada, decirles yo me quedo en casa y espero que todos lo estén haciendo para que todo esto pase pronto. Y estemos como si no hubiera pasado absolutamente nada. Besitos a todos. Los quiero mucho. Dani, te quiero. Perdón por mandarte el vídeo tarde. Déjenme. Adiós.